hola bienvenidas en este vídeo les voy a enseñar a tejer esta diadema o es como un gorro coletero porque es bastante amplio es así como se ve es muy bonito para hacerse una coleta y lucirla y para esto les doy la lista de materiales y voy a enseñar a tejerlo en todas las tallas para esto vamos a necesitar este gancho de 6.0 milímetros vamos a ocupar también una aguja lanera dos ganchitos de estos separadores unas tijeras y mi estambre este estambre que tiene un grosor como de 4 milímetros aproximadamente ya se dieron cuenta vamos a utilizarlo un poquito más grueso al grosor de nuestro estambre y vamos a necesitar como unos 60 gramos de estambre más o menos este en color rosa bueno y comenzamos haciendo un nudito de esta manera hacemos nuestro nudito apretamos y ahora vamos a hacer 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora después de que hagan las 10 cadenas para todas las tallas van a hacer una cadena más y ahora ya que hicieron esa cadena de más vamos a brincarnos la primera cadena y en la segunda cadena vamos a hacer nuestro primer punto bajo tenemos dos lazadas sacamos en el siguiente espacio picamos y ahora tenemos dos lazada y sacamos todo así vamos haciendo los puntos bajos hasta terminar los 10 puntos bajos que nos van a salir porque hicimos 10 cadenas la última cadena que hicimos la hicimos solo para darle altura a nuestra vuelta de tejido así subimos con una cadena giramos nuestro tejido y ahora aquí aquí en el primer espacio hacemos nuestro primer punto tomando la hebra de atrás salió aquí está así vamos a ir tomando vamos a ir tomando la hebra de atrás aquí está la cadenita completa y sólo vamos a tomar la hebra que está atrás así hasta terminar los 10 puntos siempre vamos a tener 10 puntos aquí al terminar el último punto el último punto si vamos a tomar la cadena completa tomando las dos hebras solo el último punto tomaremos las dos hebras subimos con una cadena giramos nuestro tejido hacemos aquí el primer punto tomando la hebra de atrás todos los puntos vamos a ir tomando los por atrás la hebra de atrás solo el último punto es el que tomaremos completo completa la cadena vamos a ir tomando los dos hebra de atrás y vamos a tomar el último punto lo vamos a tomar siempre van a tener los 10 puntos así aquí el último punto si vieron lo desagüen aquí sí vamos a tomar la última la última el último punto lo vamos a tomar completo la cadena completa así subimos con una cadena y giramos nuestro tejido y hacemos aquí nuestro primer punto tomando la hebra de atrás y esto vamos a estar repitiendo esta será la pretina de nuestro de nuestra diadema y esto vamos a estar repitiendo haciendo puntos bajos tomando la hebra de atrás hasta tener un largo total yo aquí les voy a dejar una lista de medidas entonces aquí van a estar repitiendo estas filas de tejido en mi caso yo que estoy haciendo para una mujer adulta debe medir 54 centímetros de largo esa tira que vamos a hacer si ustedes van a hacer otra talla que sería acá ahora yo hice 10 cadenas al inicio porque estoy haciendo una mujer adulta pero ustedes si van a hacer de cero a tres meses hasta un año deben de hacer seis cadenas de un año a diez años van a ser ocho cadenas y adolescentes y adultos las diez cadenas que hicimos y así continuamos tejiendo hasta tener los 54 centímetros de largo del tejido aquí termine mi tira de tejido acomodo un poco estirando ligeramente nuestro tejido ahora esto como yo ya les había dicho que en total debe medir 54 centímetros aproximadamente que es para la talla adulto que estoy haciendo y como pueden ver aquí están los 54 centímetros qué es lo que debe medir para una talla adulto bueno y aquí como pueden ver terminamos nuestra tira del lado contrario de donde iniciamos y entonces aquí lo que vamos a hacer es subimos con una cadena y aquí vamos a empezar a tejer la puntada de arriba esta puntada de arriba vamos a empezar a tejer ya hicimos la pretina esto ahora vamos a hacer de acá para arriba y comenzamos ya hicimos la cadena ahora ahí en el primer en el primer espacio aquí vamos a hacer media vareta este es nuestro primer punto pueden marcarlo porque al regresar este será su último punto bueno tenemos el primer punto ahí se salió tenemos el primer punto que es el punto media vareta o punto al medio alto es lo mismo no sé cómo lo conozcas el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado así ahora el siguiente espacio vamos a hacer media vareta así media vareta si hacemos nuestro nuestra pretina de esta manera aquí van a ver un punto que queda como arriba como un poco saltado y otro que queda abajo entonces vamos a ir vamos a ir tejiendo así el punto deslizado en la parte baja y la media vareta en la parte de aquí donde se salta tantito así vamos a ir tejiendo un punto deslizado media vareta punto deslizado punto deslizado media vareta punto deslizado y así así nos vamos tejiendo un punto en el canalito y otro arriba aquí y así hasta terminar terminar la tira terminar de este lado aquí estoy por terminar mi tira y lo que voy a hacer aquí es el último punto y el último punto va a ser en punto deslizado y como es deslizado hay que marcarlo porque aquí este punto lo podemos perder ya que se nota muy poco por lo que es punto deslizado entonces lo marcamos subimos con una cadena giramos nuestro tejido y aquí aquí está el punto ahí vamos a ir agarrando pero la pero la hebra de atrás marcamos la cadena completa y solo agarramos la agarramos la hebra de atrás pero hacemos nuestro punto deslizado este es el primer punto lo marcamos porque este será el último al regresar ya que es punto deslizado podemos perderlo ya que no se nota mucho entonces vamos tejiendo media vareta un punto deslizado tomando la hebra de atrás aquí está la cadena la cadenita aquí por atrás y vamos tomando la hebra de atrás así y vamos repitiendo esto en todo lo largo de nuestro de nuestra tira de tejido punto deslizado media vareta punto deslizado media vareta así hasta terminar del otro lado así estamos por terminar nuestra fila aquí está nuestro marcador es el último punto tomando la hebra de atrás nos toca hacer aquí media vareta de un lado estamos terminando con medias varetas y del otro lado estamos terminando e iniciando con puntos deslizados entonces vamos a hacer así subimos con una cadena como aquí terminamos con media vareta vamos a iniciar con media vareta entonces es punto sobre punto en la vuelta anterior o en la fila anterior hay un punto deslizado aquí y aquí arriba hacemos punto deslizado en el siguiente abajo hay media vareta encima vamos a hacer media vareta y así es punto sobre punto así vamos a ir tejiendo hasta tener en total 16 filas de tejido aquí vamos con la tercera así hasta tener 16 filas vamos repitiendo esta puntada aquí ya terminamos nuestras 16 vueltas ahora con nuestras 16 filas de tejido ahora ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrar nuestro vamos a cerrar de esta manera nuestro nuestra diadema tomando de este lado y vamos a ir uniendo aquí tratando de que coincidan nuestros puntos y no nos quede chueco entonces vamos viendo aquí poniendo por acá en medio un punto así vamos cerrando así de esta manera tratando de que quede derechito nuestro nuestro cierre hasta terminar aquí nos vamos cerrando igual de esta manera bueno terminamos hasta acá aquí en la parte de la pretina vamos a ir tomando aquí la hebra que está atrás de la cadenita una de la que está atrás y vamos tomando del otro lado así como veníamos tejiendo tomando la hebra de atrás y tomamos del otro lado y así vamos cerrando hasta terminar todos los puntos acá terminamos de cerrar y es así como queda nuestro cierre en la parte de atrás ahora por la parte dejamos esto por la parte de atrás y ahora por la parte de adelante vamos a meter nuestra aguja por este lado donde iniciamos la puntada de arriba más o menos por acá agarramos el hilo por atrás una colita de hilo ahora vamos a ir pasando nuestra aguja por todo así y lo pasamos igual por dentro por acá por estos puntos por la misma distancia que lo hicimos por fuera lo hacemos por dentro agarramos un poco así y vamos a producir de esta manera para qué aquí se recogen todos nuestros puntos ahora volvemos a meter acá y ahora vamos a pasar unas puntadas aquí pero vamos a estirar bien y pasamos varias puntadas por por dentro amarran estas colitas de hilo cortan y esconden las colitas de hilo creo que no les había dicho pero también vamos a necesitar un botón de estos de madera este botón le vamos a poner aquí como decoración y se lo pegamos aquí nada más y pues pegamos bien y pues es así como nos queda nuestro gorrito o nuestra diadema y pues es así el final de nuestro gorrito es así como se ve pues esto ha sido todo del vídeo espero les haya gustado no olviden darle like al vídeo compartan y gracias por ver los vídeos nos escuchamos en un próximo vídeo hasta luego